Y de inmediato ponemos atención a la UAS, afectada por permanentes fallas técnicas en su sistema informático, situación que trastorna casi todas las actividades de la academia, pero los estudiantes siempre son los más lesionados. Juan Reyes nos dice por qué en el siguiente reporte. Las debilidades del sistema informático de la UAS sigue perturbando a los estudiantes, quienes dicen que la situación se repite en cada semestre. La página es raro cuando entra y cuando uno entra casi no puede seleccionar ninguna materia. Realmente es un tremendo desastre. Debido a estos problemas, los bachilleres manifiestan tienen que hacer malabares para obtener algún dato en la página electrónica. Para resolver el problema porque no quiero entrar y ni he podido ver todavía las proyecciones que tengo. La situación que data desde hace varios años se atribuye a la falta de voluntad de sus autoridades, que no han hecho lo necesario para adquirir una plataforma informática eficaz y eficiente. Porque no se han dedicado de lleno a enfrentar esa situación con seriedad, con responsabilidad. Por más vuelta que se dé el problema de la plataforma es un problema económico. Se necesita aumentar su capacidad de almacenamiento de datos. No es que una fue mala, otra fue buena. Hay que seguir trabajando en el desarrollo, en la actualización y en la nueva tecnología que van a permitir que la plataforma pueda ir dando cada vez mejores servicios. Tal parece que para las autoridades de la UAS, Primera Universidad del Nuevo Mundo, el sistema informático no es su prioridad. Mientras tanto, los estudiantes viven un laberinto de infortunios para realizar sus trámites. Para enfrentar este problema, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo preparan el relanzamiento de su página para mejorar el servicio a su población de más de 170.000 estudiantes. Juan Reyes, NCDN.